Por que no son ni asquías, eh. No me caura, eh. Mira, aquí tenemos un cómodo. Está muy bien. Y una vez que dicen en la vida, ¿qué tal? No, no, no. Hasta la mañana ya la llevamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le da igual a quien ladra. Mira, mira, ladro. Ya sabes, ¿desde cuándo se portaba el correo?